Este video fue grabado y escrito hace un año así que muy probablemente muchas cosas que dije ya hayan cambiado, perdonen mi lentitud, pero no se preocupen que iré poniendo anotaciones si es que algo revelante cambió a... Pero qué hermoso día hace hoy... Sí, definitivamente un gran día para no hacer ni madres. ¿Eh? ¿Qué quieren? Pagué el agua el lunes. ¡Albert, has demorado tanto que hasta ya salió el Papa Cyberpunk Ultra Remaster 3769! Hasta para no subir video le copias a Kazoo. De hecho ya subieron el juego en Steam. Te voy a partir los videos de la casa y a ver tú dónde sales. El Papa Louie es mi papá. Ah, de veras que yo tenía un canal de YouTube. ¡Oh, a la verga! ¡Ya esténse en paz, cabrones! ¡Ya los escuché! Y ya me había dado cuenta que estaba mal. Supongo que tendré que acomodar todo de nuevo. ¡Miren! ¡Un peluche! ¡Mátenlo! ¡Miren! ¡Un peluche! ¡Mátenlo! Un peluche! Un peluche. Un peluche. Un peluche. ¡Mátenlo! Un peluche. ¡SIG especial! Un peluche. Un peluche. Un peluche. Freezeria Deluxe. Luego de hablar un poco de ello voy a mencionar un par de cosas respecto a también los juegos que mencioné en mi anterior video, porque resulta que varios de ellos también encontraron formas de seguir activos luego de la desactivación de Flash Player, así que pueden considerar este video como una clase de epílogo de la saga de videos de tan mentado servicio. Pero primero lo primero y por lo que más quería hacer este video como fan loco de esta saga que soy. Si estás viendo esto es casi que seguro que vienes del video más visto de mi canal, el video de Papalui, y si lo viste completo sabrás que el tema principal de aquel video era hablar de la limitación de los plataformeros de dicha saga por culpa de la decadencia de Flash Player, y eso es algo que quiero aclarar desde ahora mismo porque precisamente fue el tema principal de ese video y fue en lo que con los recientes sucesos más resulté estar equivocado, así que sí. El reciente lanzamiento de Papas Freezeria Deluxe trae consigo la posibilidad de que se continúe con la saga plataformera de la franquicia, y de hecho es bastante seguro que esto vaya a ser así. Lo digo por ciertos detalles que han estado dando los desarrolladores desde hace un tiempo en sus redes y la página de Flipin Studios. Si no sabes a lo que me refiero, o no estás muy al pendiente, o no te importa de plano, pues desde febrero de este año han estado subiendo unas notas, o como ellos les llaman, transmisiones, donde se describe el viaje de esta weona a través del mundo en el que transcurren los juegos de Papá Louie, dando pequeñas pistas a una posible cuarta entrega de esta tan nostálgica saga. Y en serio no saben cómo me gustaría que así fuera, es que imagínenlo, con las limitaciones que ya de por sí Flash Player tenía fuera del camino, pueden crear algo realmente genial y creativo con esta saga, porque no sé si me esté dejando llevar por la nostalgia, pero los Papá Louie eran buenos plataformas, o por lo menos esa es mi visión del asunto. Aunque probablemente siendo alguien que jamás ha jugado un solo juego de Mario Bros. en su vida, no sé si tenga mucho voto de confianza, pero... quiero decir, realmente tenían buenas ideas y mecánicas interesantes estos juegos, y más para hacer juegos Flash, que ya desde un principio ese es el, entre comillas, limitante de un juego de este tipo. Porque seamos honestos, a pesar de que este medio ofrecía facilidad para la creación de buenos juegos, no tenía una capacidad muy alta, y como ejemplo de esto está un juego muy famoso que de seguro todos conocen, The Binding of Isaac, que en realidad no sé si fue un juego Flash, pero sí sé que empezó como un juego de navegador, en la misma página de Neurons. Y vean hasta dónde ha llegado ahora mismo, un juego excelente y multiplataforma. Y eso es lo que pienso que es posible que pase con Papá Louie ahora que expandieron sus fronteras más allá de los juegos móviles a un juego lanzado en Steam. Y de hecho, en el momento que estoy escribiendo esto para el guión, me metí a Steam para hablarles de las críticas de Freezeria de Lux, y me topé con esto. Así que sí, está prácticamente confirmado que Flipplin Studios sí planea continuar con los lanzamientos en Steam, y muy seguramente relanzamientos de los Papá Louie originales como ya lo hicieron con el Freezeria. Lo cual, si les soy honesto, me emociona mucho. Pero bueno, los dejo seguir con el video. Y hablando de Steam, el juego tuvo un buen recibimiento ahí. Ahora mismo tiene bastantes buenas reseñas, y la general es extremadamente positiva. Y ya habiéndolo jugado por un buen rato, estoy de acuerdo con casi todas ellas. Realmente mejoraron lo que ya eran Papas Freezeria y sus dos versiones móviles. Supieron bien cómo reinventar un juego que ya tenía más de 10 años, y consiguieron hacer una experiencia fresca para los jugadores que ya llevamos jugando Papas desde hace un largo tiempo. Y de paso, fue un nostálgico evento para la mayoría de personas que llevan un rato acá en internet. Y claro que no faltaron los comentarios diciendo que este es un juego de su infancia. Por lo que se puede decir que Papas Freezeria Deluxe regresó a aunque sea un poquito a Flipplin Studios a la escena de videojuegos de estrategia. Y de corazón, espero que esto no haga más que ir a mejor con el tiempo. Como lo mencioné antes, Papá Louie tiene mucho potencial, que por más que se suela encasillar en ser un juego infantil, soy fiel creyente de que pueden hacer juegos divertidos e incluso retadores para personas de todas las edades. Incluso probar cosas nuevas, yo que sé, con la temática de comida que manejan, las posibilidades en realidad son muchas. Y sé que en el título está lo de los caminos y que antes lo mencioné, pero a decir verdad no tengo mucho que decir sobre esto, pues ya dije casi todo lo referente al tema en mi video de Jabo y sería un poco repetir la misma historia, pero con otros juegos. Pero bueno, aún así me gustaría hacer un pequeño repaso por algunos juegos Flash y los diferentes caminos que tomaron para continuar funcionando después de la muerte del mismo. Así que... Jabo Hotel Bueno, todos ya se saben esta historia, ¿no? Básicamente, Jabo al principio se había trasladado a dispositivos móviles y al momento de la desactivación de Flash Player, desarrolló una nueva versión del juego, pero basada en el lenguaje de HTML5, y con ello una versión ejecutable también. Farmville 2 Poco después a que terminara el video de Jabo, me di cuenta de que Facebook me había mandado una notificación de mi antigua granja en Farmville 2, juego que como había mencionado en el video anterior, daba por prácticamente muerto con la desaparición de Flash. Pero esa notificación me hizo darme cuenta de que, de hecho, no es así. Farmville 2 continúa en funcionamiento, usando un poco la misma técnica de Jabo. Aunque desconozco en qué lenguaje se retrabajo el juego, el mismo cuenta con un launcher descargable bastante similar al de Jabo, con las excepciones de que este continúa siendo exactamente el mismo juego, y diría que hasta con los mismos problemas que siempre ha tenido en realidad. Y también de que no tiene una versión totalmente de navegador, como Jabo sí. Solo es jugable en el launcher instalable. Dragon City Y nos vamos al lado completamente opuesto de la situación con Dragon City. Un juego mundialmente conocido que vio su origen en Facebook por allá del 2012, y sé que hay gente que lo recuerda por irlo a jugar al ciber de la esquina. Pero, siendo honestos, la mayoría de fama que tiene Dragon City comenzó con su versión para dispositivos móviles, que salió un año después que la de navegador. Y como es de esperar, dicha versión funcionaba con base en Flash Player, por lo que al igual que el resto de juegos, su existencia estaba limitada a la de dicho servicio. Y cuando este finalizó, desgraciadamente para muchas personas, como para mí, se llevó consigo a la versión de navegador de este famoso juego. Y como dije antes, este es el lado opuesto de la situación, ya que actualmente, si bien existe la versión que puede ser obtenida en Microsoft Store del juego, ni siquiera está enlazada en la página de Facebook del mismo, y casi que no hay referencia a ella en ningún sitio. Yo me di cuenta de su existencia buscando la misma versión de navegador, aunque obviamente esta no lo sea. Aparte de que a mí me funciona de forma bastante regular, por lo que en este caso sí que se nota cierto desinterés de la compañía detrás del juego Social Point por mantener un correcto y viable uso de su obra en computadoras. Y esto puede deberse a que, como dije, gran parte y diría que la mayoría del éxito de Dragon City se debe a su versión de celular, por lo que quizá ni siquiera le saliera rentable invertir más en la versión de navegador, o ya de perdida una buena versión de PC. Otros ejemplos. Y ya por último solo me gustaría mencionar a unos cuantos juegos que tuvieron casi el mismo camino todos ellos, que fue quedarse prácticamente igual, debido a que encontraron una forma de seguir su funcionamiento igual, pero sin usar Flash Player. Ejemplos de ellos, pues son al contrario de lo que dije en otra ocasión, los juegos de la página de Flip, que opuesto a lo que yo pensé, continúan funcionando a día de hoy. No sé si con el mismo catálogo que ofrecía antes, pero un clásico que sí tengo conciencia que se mantuvo, fue Shark Boy y la va... ¿Qué verba? La chinga yo no escribí esto, ¿qué pedo? Ah, fuiste tú, ¿verdad, hijo de la chingada? ¡Ugh! ¿Cuántas veces les he dicho que mientras grabo no estén chingán? Fire Boy and Watergirl, que pude comprobar que sigue ahí para que todos puedan jugarlo. Otro ejemplo son los dos juegos de Sushi Cat, aquel juego de un gato azul guatón que solucionaba sus problemas engordando aún más, que igual pensé que había desaparecido de los juegos de navegador, pero si buscas un poco encontrarás algunas páginas en las que sigue funcionando y siendo completamente jugable y exactamente igual a como era antes. Y ya el último juego que pondré de ejemplo que siguió este camino es Snail Bob, o el juego del caracol que sufre muertes horribles para los compas. No sé si toda la saga sigue en pie porque recuerdo que eran mínimo 5 o 6 juegos, pero pude encontrar el primero por ahí, prácticamente idéntico a como lo recordaba de cuando lo jugué hace años. Y bien, habiendo visto todo esto y lo que ha pasado últimamente, creo que puedo concluir que en realidad la mayoría, o bueno, los juegos flash más relevantes de alguna u otra forma siguen entre nosotros. Ya sea convertidos en juegos móviles, con una forma distinta de jugarlos o exactamente igual que antaño, se mantienen y probablemente se mantendrán entre nosotros por un largo tiempo aquí en internet, dándonos nostalgia de una época que quizá añoramos y guardamos en nuestros recuerdos con mucho cariño. Y no sé, quizá dando una que otra sorpresa con sus nuevos lanzamientos y entregas, nunca se sabe, pero lo que sí, es que estaremos aquí y los recibiremos con mucho gusto. Y ahora sí, eso fue todo por ahí. Espero que les haya gustado este algo improvisado video. Realmente como les mencioné al inicio, no tenía planeado hacer este video, pero ya viéndolo bien, creo que sí le hacía falta un buen final a la saga de Flash Player, así que realmente no creo volver a este tema, o por lo menos no muy pronto. Y respecto a Papá Lui que al final no le dediqué mucho tiempo a esa cuestión, pues solo les diré una cosa, si al final de la cuarta entrega resulta ser cierto, veré la posibilidad de hacer un video exclusivamente hablando de forma extensa de todos los juegos de la franquicia, a modo de resumen o algo así, y a ver si puedo hacer algo entretenido con ello, pero por lo pronto solo me queda darles las gracias por ver y apoyar mi contenido. En serio me pone muy feliz ver que lo que hago les gusta, de todo corazón se los agradezco. Ah sí, por cierto, se me olvidaba. A partir del próximo video solo saludaré a unas cuantas personas, y lo haré con una nueva dinámica totalmente original que no le robe a nadie, por supuesto. Si quieres ser saludable al final de mi próximo video, solo tienes que compartir este video con el hashtag nuevo video de Halbertos, y como dije, seleccionaré de 5 a 10 personas al azar para saludarlas. Y no, no voy a cambiar el hashtag, será el mismo para todos los videos, no se preocupen que la copia ya de por sí es obvia, pero, en fin. Por esta única ocasión, y como no lo mencioné en el video anterior, saludaré a 20 personas de los comentarios, así que los saludos de hoy son para... Y ya por último solo decirles que, si quieren que vea sus chulos fanarts, solo hace falta que los suban y me etiqueten en cualquiera de mis muertas redes sociales, las cuales estarán en la descripción y estarán apareciendo en pantalla. Y de igual forma, si quieren enterarse un poco más de lo que hago aparte de este proyecto, los invito a seguirme. Y ahora sí, los quiero mucho, chavos. Esto fue todo por él. Con los líderes de parte de su amigo Halbert, adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!